Música Muy buenas chavales como estas espero que estéis perfectamente Yo os traigo un nuevo video al canal de Fortnite Battle Royale En el que os voy a enseñar los mejores tips o técnicas en Fortnite Para poder mejorar y acabar con vuestros enemigos fácilmente Os voy a dar una serie de consejos que yo creo que os van a servir un montón Así que bueno, dicho esto, vamos al video En el número 5 tenemos el loot y orden de inventario Esto es muy importante si acabáis de empezar a jugar a Fortnite más Porque como sabéis hay distintas rarezas de armas y distintos tipos de armas Ya sea escopetas, fusiles, subfusiles, etc Si acabáis de empezar a jugar y no sabéis que llevar Yo os voy a dejar en mi opinión el mejor loot que podéis llevar No en cuanto a rareza, porque llevo armas azules, lilas, grisas, etc Pero si el tipo de armas Lo primero es llevar siempre un fusil para combatir Acompañado de eso una escopeta corredera y complementariamente un arma Si puede ser un RPG, un subfusil o una escopeta táctica Para poder apoyar el tiro de esa corredera que hace mucho, mucho daño En cuarto lugar siempre suelo llevar las curas En este caso os recomiendo llevar escudos Pero si sobra otro hueco podéis llevar vendas Que yo no suelo llevarlas, pero bueno, siempre suelo llevar un frangotirador Pero si es el caso de que no lleváis un frangotirador Podéis llevar más curas, más escudos o incluso botiquines Así que dicho esto, vamos a enseñaros las rarezas Están ordenadas del 1 al 5 de peor a mayor, ¿vale? Como sabéis, el fusil gris es mucho inferior al verde A la par este es inferior al azul, al lila y al naranja, ¿vale? Este es el orden de las armas y en esto influye mucho Tanto el daño como el tiempo de recarga, ¿vale? Es muy importante que tengáis claras las rarezas Porque os va a servir mucho para llevar armas en voz alimentaria En el número 4 tenemos la precisión de las armas La precisión de las armas es muy importante Ya que como sabéis, en este juego las armas son muy, muy poco precisas Pero quiero que veáis este frame que acabo de congelar Mirad como al estar de rodillas y quietos La mina se ha hecho extremadamente pequeña, ¿vale? Vamos a reventar a este jugador Con mucha, mucha facilidad o una distancia media, ¿vale? La precisión del arma es muy, muy buena Si estáis de rodillas Así que os recomiendo que siempre que disparéis Con fusil o subfusil Os pongáis de rodillas Ya que vais a tener una ventaja increíble Respecto al jugador enemigo En el número 3 tenemos el aim o puntería del jugador Esto es bastante importante Pero es muy personal Influye mucho el aim que tengáis, ¿vale? Con vuestro mando, ¿vale? Si sabéis utilizarlo muy bien Si lo domináis Si tenéis muy buena precisión o puntería Si no, os recomiendo que veáis una sensibilidad baja, ¿vale? Y una vez dominada esta sensibilidad Que la aumentéis poco a poco Siempre de muy poco, muy poco, ¿vale? Para poder tener una mayor precisión Ir aumentándola Y que progresivamente, perdón Vayamos aumentando la sensibilidad Siempre con el mayor aim posible En el número 2 tenemos Una buena localización en el mapa para caer, ¿vale? Esto es muy importante Ya que mucha gente que es nueva en Fortnite No sabe dónde caer No sabe cuál es la mejor posición para caer Y siempre, bueno Está bien que investiguéis el mapa, ¿vale? Que descubráis todos los sitios Pero yo voy a ser un poco más específico No es lo mismo jugar una partida frenética A matar mucho A jugar una partida un poco más de tranquileo Más calmados con amigos Hacer un poco el tonto, ¿vale? Si estáis jugando en solo Y lo que queréis es caer en un sitio bastante bueno Yo os recomiendo que cargáis en Salty Springs, ¿vale? Salty Springs, señorío de la sal Es una zona muy centrada del mapa Que voy a marcar justo ahora Y esta zona es muy importante Ya que tiene mucho loot No suele caer mucha gente Y como ya he dicho Está muy, muy centrada, ¿vale? Es poco probable que tengáis que correr por la tormenta Ya que está prácticamente en el centro del mapa En el número 1 tenemos la construcción, ¿vale? Posiblemente lo más importante en Fortnite Es la construcción Si no domináis cualquiera de las anteriores cosas No importa Porque la más importante es esta, ¿vale? Como estáis viendo en estos combates La construcción nos salva la vida constantemente Como veis el enemigo no para de dispararnos Pero no consigue matarnos gracias a la construcción Y ahora como vais a ver Hago una pequeña rampa para subir y ganar algo de altura Para poder matar al enemigo, ¿vale? Que tengo en ese cubo que hay ahí Como sabéis en este juego es muy importante Llevar altura al rival Ya que vamos a tener superioridad hacia él, ¿vale? Esto se llama ganar el high ground Y significa que debemos estar más altos que nuestro enemigo Para poder reventarlo sin mayores complicaciones Aquí como vais a ver en este combate Mato a un enemigo y rápidamente hago dos paredes Ya que veo los pies de un enemigo que va a venir Como no tengo mucha vida Rápidamente me conviene cubrirme Para que no me mate de un escopetazo Y poder pillar al enemigo por sorpresa Como vais a ver Salto por la derecha Y le pego un tiro al enemigo, ¿vale? Pero justo después Me vuelve a poner a cubierto Siempre la cobertura nuestra izquierda Ya que ese hombro nos beneficia Y en este juego no se puede cambiar de hombro Y después asomamos un poco Y enseguida pegamos un tiro Y volvemos a construirnos Para estar seguros Y poder curarnos bien Ahora os voy a enseñar Otros tipos de combate Y como veis La construcción es fundamental Ya que en el momento que tenéis actura Respecto a vuestro rival Lo reventáis, ¿vale? Aquí como acabéis de ver Gracias a la altura He conseguido ganar el combate Perdón Y aquí me viene un enemigo por la espalda No tengáis miedo En engañaros a la hora de construir Ya que muchas veces os va a pasar Y siempre tener en cuenta Que vuestro enemigo Puede hacer lo mismo que vosotros Así que es fundamental Que intentéis taparlo Como intento yo aquí El enemigo Como sabía jugar ¿Vale? Tapa rápidamente La escalera ¿Vale? La rompe directamente Y intenta subir por otro lado Yo como sé que él También está intentando subir Intento subir más alto que él Fijaos en este detalle Que siempre después de hacer una rampa Hay que cubrir esa rampa Con el cuadrado Alrededor Para que no la puedan romper Y como veis Si estáis más alto que vuestro enemigo Siempre podéis intentar pegarle algún tiro En el combate Mientras subís Aquí como veis No paro de tapar al enemigo Para que no suba más que yo Y seguimos el combate ¿Vale? Normalmente siempre intento Pagarle un tiro Y seguir construyendo Aquí al ver el enemigo Que no puede subir más que yo Porque no lo dejo Le pego un tiro Con la escopeta Le hago el suficiente daño Para que decida Bajar Para ir a curarse Yo rápidamente Voy detrás suya Y os voy a cortar aquí Este combate ¿Vale? Porque dura muchísimo Volvemos a hacer otras dos torres ahora Y no conviene estar aquí Media hora comentando La misma batalla Aquí en esta otra situación También nos ponemos A construir Ya que la construcción Es muy importante Porque contra más paredes Hagamos A lo largo del mapa Más podemos Usar para cubrirnos No tengáis miedo De malgastar materiales ¿Vale? Porque todas las paredes Las vais a poder usar Sin ningún problema Y no es necesario Que vayáis a rushear A vuestros enemigos ¿Vale? Siempre podéis Matarlos Estando a cubierto Y para quien no lo sepa Rushear Es ir directamente Hacia los enemigos ¿Vale? Como estaba en esta partida Sacándome una buena partida Quería matar mucho Pero bueno De todas maneras No va a servir de nada Aquí el enemigo Tiene el high ground ¿Vale? Está más alto que nosotros Y decido Rushearle con una Granada de impulso ¿Vale? Aquí voy a congelar Un momento Porque yo escucho Por los cascos ¿Vale? Ya que es muy importante El audio en este juego Escucho al enemigo Como va a ponerse a construir Entonces decido yo También ponerme a construir Al ver que el enemigo Sabe lo que hace Y no voy a poder ganarle Construyendo más que él Decido tirarlo ¿Vale? Porque como os he dicho antes Lo importante es estar Por encima de vuestro enemigo No tenéis por qué Subir vosotros más que él Si podéis hacer que él baje Mucho mejor para vosotros Ahora es simplemente Meter presión Y si veis que el enemigo Vuelve a subir Vosotros vais a volver a subir Detrás suya ¿Vale? Aquí hago unas pequeñas paredes Para curarme Porque había más enemigos Como veis han saltado Un par de personas Y ahora vamos a seguir Metiendo presión Al que veamos ¿Vale? Siempre intentamos pegar tíos Y saltar Y seguir moviéndonos ¿Vale? En el momento Que el enemigo vuelva A tener el high ground Este más alto que nosotros Lo volvemos a tirar Sin mayores complicaciones Para que esté a nuestra altura O nosotros por encima de él Vamos a estar todo el rato Metiendo presión al enemigo Y una vez Lo hayamos tocado bastante Va a ser muy fácil Acabar con él Si veis que vienen más enemigos Como es el caso ¿Vale? Vosotros construir Construir Y siempre intentar Aunque sea estar a la misma altura Que vuestro rival Para que no tenga ventajas Sobre vosotros Llegará un momento Que si lo hacéis bien Y construís más Que vuestro rival Seguramente tengáis la altura Y sea muy fácil matarlo Ya que desde la altura Aparte de poder curaros Vais a poder matar A los enemigos Muy muy fácilmente Aquí como estoy viendo El enemigo Sube Sabe construir Pero es un poco más lento Que yo Y por tener la altura Lo conseguimos matar Ya que los tiros a la cabeza Son letales El último paso de Fortnite Que os voy a enseñar Es también de construcción Y es muy importante Saber editar una pared Aquí como acabáis de ver Mucha gente no sabe editar paredes Pero es fundamental Ya que en muy poco tiempo Salgo del cubo Que me había hecho Para curarme Ya que he oído Otro enemigo Si fuéramos a romper la pared Esto sería mucho Mucho más lento Y seguramente Tardaríamos más A pesar de que el enemigo También nos escucharía Así que os voy a enseñar Los mejores Modos de edición Para cuando estéis Inmitar un combate Los que podéis usar Son Hacer una puerta Que es marcar Estas dos casillas O las dos que tenéis A la derecha De cada una Después Seguido de este Tenéis Una especie de triángulo Que podéis hacer Que lo que hará Es un hueco Directamente en la pared Para que podáis salir Ese se parece mucho A este último Que acabo de hacer Pero yo os digo Que son Los tres más útiles De todo el juego Ahora sí que sí Si os ha molado el vídeo Dejad un like Y suscribiros Para que suba Más guías de Fortnite Ya que tengo Bastantes vídeos En mente Dejad un like